Se graba este corridito frente a las cámaras de mi compa Paco, junto con mi compa César González Y mi compa Belarro Retamosa por ahí, cuéntale compa, dice más o menos, así Con botecitos quiero amanecerme un rato, hasta la gente se pregunta cómo le hago Pa' divertirme y enfiestarme todo el año, los siete días se los ando aguantando Pues soy cabrón y no me rajo mientras no haya trabajo, y el casino también es de vez en cuando Tiene semana y jalamos para un antro, y entre semana es para vacacionarnos No ocupo muchos para hacer un buen relajo, tampoco creo que yo soy un amarregado Gasto las pacas, no se acaban, traigo pilas, no se gastan, y también un viene, viene, nunca falta Cuando agarro la parranda empezamos a tomar, y siendo feliz me pongo hasta a cantar La banda nunca nos falta, los plebes nunca se rajan, y mujeres traemos hasta de más Me paseo en un famoso Monte Carlo Así dice otro corrido que me echaron, si les digo cuánto gano nunca acabo Por Durango y Culiacán soy respetado, por Tijuana y San Diego a veces me la navego No quiero contarles nada malo, y mejor les cuento lo bueno que he pasado Desde morrillo, desde morrillo he estado yo trabajando, no he sufrido pero como he batallado Y si son de huevos que de entre, lo arreglo yo en caliente, por algo sigo siendo yo el jefe En Los Ángeles el malecón me anda esperando, para relajarme y tomarme un buen trago Y ya me voy y me les despido, si me amanezco les digo Los topamos y seguimos el corrido